Nació en Honduras la cintura y los pies, la mano arriba agitándote bien y si tú lo ves, lo podrás aprender, pasión de bailar, pasión de gozar, empieza a mover la cintura y los pies, la mano arriba agitándote bien Nació en Honduras, en el Caribe, el ritmo punta que te hace bailar Tiki da tiki da, fue los que va Tiki da tiki da, fue los que va Tiki da tiki da, fue los que va Roll it Fie Fie Itagawa nito, weini itagawa Dade, weini gula Banini nito, weini Nugule panadade Bum Fie 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 ¡Rolando! 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 Buenas señoras y señores Este es el rame internacional de los Rolan de la Ceiba Aguita, 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 aguita Música Música